¿Qué pasó Cuscatlecos? Sean bienvenidos a un nuevo video Cuscatlecos, Neto Menso, han dado por Estados Unidos pues quizás arreglando algún su chanchullo porque pues está raro que pues todos los areneros están yendo para la USA obviamente están regresando, esta gente pues tiene que regresar Neto Menso, miren, dice acá Univision nos comparte el alcalde de San Salvador, Ernesto Menso visitó Washington en momentos de lamento en momentos que lamentó lo ocurrido en el pasado 28 de febrero en El Salvador los detalles a las 6 en Noticias Univision Washington a lloriquear ha ido, miren, veamos el videito sufrimos un proceso electoral que significó a mi juicio un retroceso democrático e institucional espectacular para nuestro país lamentablemente se utilizaron de manera burda, descarada, indiscriminada los recursos y las instituciones del Estado para fines políticos partidarios sufrimos un proceso electoral ven, a lloriquear ha ido quejándose de que las elecciones no fueron justas que esto y que lo otro y que tiene que lamentar este tipo debería de agradecer de que estuvo un periodo sabiendo de que está siendo investigado porque pactó con las pandillas o sea, qué descaro de estos tipos bueno, los areneros todos son descarados pero este tipo más este tipo hay pruebas de sobra ni siquiera tenía que haber ido de candidato por otro periodo más sabiendo que está bajo investigación por delitos graves o sea, qué vienen a salir con esa pataleta este tipo, qué vienen a salir con eso de decir de que el gobierno ocupó todo el aparataje el dinero y que publicidad y que esto y que lo otro no, es la gente, es la gente menso la que eligió a los diputados o sea, de qué se queja este tipo lo mismo pasó con el presidente el presidente en ese tiempo no estaba en el gobierno y ganó la presidencia arrasando a todos los demás partidos o sea, hubiera sido igual o sea, se pone a hablar pues solo por hablar sin tener ninguna prueba pero bueno, este pues yo creo que también a lo mejor este tipo pues anda arreglando algún chanchullo todos pues están comentando sobre eso de que pues a lo mejor el tipo pues está viendo cómo pues se zafa de la justicia ya con un nuevo fiscal porque es un hecho que el fiscal se debe cambiar Cuscatelagos sino nunca va a meter a este preso y bueno, así con Norman Quijano también y bueno, pasó algo también este muy especial este día miren, dice acá el presidente dice nuestros hermanos de Costa Rica nos solicitaron urgentemente un préstamo de 10 mil ampollas de fentanil para los pacientes que luchan entre la vida y la muerte en sus UCI pero la ayuda no se presta dice el presidente se entrega sin condiciones ellos hubieran hecho lo mismo por nosotros así que qué bueno por el presidente de la iniciativa y ahí vemos pues las imágenes dice acá ahí ven las imágenes que se entregaron pues esas medicinas porque pues nuestros hermanos de Costa Rica la están pasando muy mal están pues teniendo pues mucha crisis ahorita con la pandemia con el coronavirus la están pasando mal y pues necesitan ayuda y obviamente pues para eso estamos todos los países centroamericanos somos países hermanos y pues debemos de ayudarnos en estos tiempos difíciles y bueno también el presidente de Costa Rica pues también expresó su agradecimiento al presidente vamos a ver por aquí creo que está aquí está miren agradezco al gobierno y al pueblo de El Salvador la solidaridad mostrada con el medicamento fentanilo esto realza el valor de los mecanismos de cooperación mutua de la región juntos como pueblos hermanos superaremos la pandemia y los desafíos del desarrollo y ahí está pues se arroba al presidente y bueno este qué bueno que pues de eso se trata de ayudarnos y bueno el presidente también le contestó aquí nada que agradecer presidente nos sentimos felices de poder ayudar a nuestros hermanos costarricenses con quienes nos unen los más grandes lazos de hermandad somos un pueblo y pues qué bueno cuscatelecos de eso se trata de apoyarnos y qué bueno que pues el presidente tomó bien en regalar no pues prestar verdad ni alquilar pues sino regalar porque pues de eso se trata en esos tiempos como les decían debemos de ayudarnos mutuamente eso pues demuestra que pues hay unión en centroamérica que pues hay hay hermandad y de eso se trata que como pueblo centroamericano avancemos y pues venzamos esta pandemia verdad así que cuscatelecos hasta acá con este videito no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales no olviden Gracias.